Buenas, buenas, hola Cris Bueno, vamos a esperar que se conecte Coca A ver, acá dice Coca A ver si está conectándose Coca Qué puntualidad, por favor Ahí estamos, listo, no toquemos más nada, por favor Ese corazón rojo no podía faltar, mirá No ¿Verdad que me falta? No Bueno, ahí está el practical Bueno, yo creo que son casi las siete y estamos re bien, así que pasan al pedo las letras Estoy viendo lo de los mensajes, es muy bueno Sepan, disculpadme Los mensajes son divinos, pero o hablo o leo Yo soy de las que no puedo caminar y mascar chicle Bueno, sí, da igual, no puedo leer y charlar a la vez Vamos a ir viendo si podemos ir respondiendo si quieren hacerle preguntas a Coca Bueno, coqui, empezamos porque creo que ya estamos comentadas Dale, empecemos Yo primero lo que quería era agradecer a ADF La cual también sos vos La invitación para esta charla Básicamente Lo rojo es un homenaje a un director que a mí me gusta muchísimo Alemán Trabajó mucho entre los años 60 y 50 Que se llamó Douglas Cirque Que en todas sus películas ponía detalles rojos Y sobre todo cuando había peligro, más todavía En este momento yo me siento en peligro de que se corte la comunicación Así que llené de detalles rojos Sí, está bien Ah, es de flores encima, como te gustan a vos Qué buena onda ¿Cómo? Conseguiste flores, ¿no? Atrás Pero son de plástico Flores panamenguas Puro plástico Mirá como, es que no veo nada porque encima pasan los mensajes Eso es que tienen un buen Vos que sos directora de fotografía Tienen un buen lejos Yo quería hacer una pequeña síntesis de arte, digamos Muy pequeña Y después charlamos más Que, digamos, una película Es un conjunto de individualidades Que está al servicio De la mirada del director Siempre, por supuesto Hay dificultades Hay condicionamientos Lo sabemos Porque trabajamos mucho juntas Pero se trata de trabajar Para plasmar En lo posible Una imagen de excelencia Que eso después, además Va al espectador No solo queda en el director Hacer la imagen Va al espectador Que lo va a agradecer muchísimo Y también lo que siempre pienso Como síntesis Que, en respecto a la dirección de arte Que nunca Hay que ponerse Delante de la historia Sino hay que acompañarla Porque si uno se pone Una película es una totalidad Y si uno se pone Delante de la historia Siempre va a haber algo Que sobresalga Entonces Para mí eso es una falla Porque personalmente Creo que la mejor dirección de arte Es la que no se ve La que acompaña A la película A los conflictos A la estructura Pero que no se ve La dirección de arte Bueno Era una pequeña síntesis Simplemente Sol Bella Como Como vos Soblénico Sí, yo tengo La suerte De haber trabajado Con vos Y tenerte Como parte De mi background Me hace crecer Y lo agradezco Porque la verdad Que la primera sensación Cuando nos tocó Compartir la peli El hilo rojo De Dani Goshi Para mí era como Bueno Con coca o derigo O sea Como Más allá De la diferencia Generacional Es como La diferencia De De horas de vuelo Y Muy agradecida Ya desde el inicio De decir Bueno Qué bueno Esto es Esto es lo que me gusta También De De lo que De lo que elegí De chica ¿No? Y lo que se me fue Armando en la vida Que te da la posibilidad De trabajar con gente Con Aprender mucho Yo creo Cada película Es Un aprendizaje Enorme Yo además Creo que uno Aprende de todo Yo aprendí de vos También Muchísimo Creo que todos Aprendemos de todos Y tenemos la capacidad De gustarnos Trabajar en equipo Que es fundamental Entonces es probable Que yo aprenda También De una chiquita Que empieza Siendo asistente De arte Seguro Porque algo Va a aportar Y algo Me va a ayudar Y a vos Te va a pasar Lo mismo Con tu Tu equipo Lo importante Además Es armar Equipos Y buenos Equipos Sí Yo creo Que en esto Ambas Nos hemos Alineado Digamos Nuestro propio Equipo Que armamos Que construimos Con la historia Con nuestra propia historia Vos y yo Hicimos tres películas Pero más allá De tres películas Viajamos Convivimos Uno que trabaja En esto Sabe que cuando Uno hace una película Inmediatamente Con las personas Que se alinean Se transforman En familia Y Desde la confianza El aprendizaje Y la espalda Como espalda Con espalda Como dice El rastra Y se va Mi Amado Amado Porque Ellos Realmente Trabajan Y me enseñaron También a trabajar Espalda Con espalda Y con los años Bueno Trabajar Haber Viajado Y sufrido Y vivido Y disfrutado Las películas Es maravilloso Así que Me encanta Sí No además Lo bueno Lo bueno Que nos pasa Trabajando juntas Esto no significa Que nos estemos Tirando flores La una a la otra Simplemente Es explicarle A la gente Este Que nos está Escuchando Que nos está viendo Que realmente Hicimos Tres películas Juntas Y en cada Película Armamos Un equipo Todavía Como más Este Más unido Y además Mi sensación Es que La gente De tu equipo Si yo la necesito Me da una mano Y viceversa Y la gente De mi equipo Si Si El rasta Y Sebas Mendelberg Que son divinos Me necesitan También O sea que No solo somos Equipo Vos y yo El equipo De iluminación Completo Trabaja Junto con El equipo De arte Completo No es que Nosotras dos Trabajamos Juntas Y el equipo Digamos Acata Órdenes No No es así Todos Opinan A nosotros Nos gusta Que sucede Eso Realmente Lo que Lo que sí También Creo que Es importante Y que Cada vez Bueno Digamos Obviamente Por razones Económicas Que siempre Tratamos de hacer Una buena previa Entre nosotras Siempre Sí Siempre Eso es Porque Eso es como Una buena previa Es decir Cada una Leyendo El guión Y después Además Con Por supuesto Antes de hablar Con la directora Con cada una Con su Digamos La investigación Que había hecho Ya sea Libros de pintura Ya sea Fotografía Ya sea Ciertos Climas Este De Grandes Fotógrafos Eso Y La Las Este El intercambio De ideas De De esa Película Y la Estructura De la Película Y los Conflictos De la Película ¿Cuál Debería Ser Su Entorno? ¿Cuál Debería Ser Su Paleta De Colores? Debería Ser O que Nos Gustaba También Porque Hay veces Las paletas De colores Son Caprichosas También Seamos Sensatas Yo En eso Es como La previa Para las Dos Para un Director De Fotografía En este Caso Y un Director De Arte Digamos Creo Que También Coincidimos Que Cuanto Más Trabajo Cuanto Más Adentro De De La La Traducción Y El Trazo De Ese cuento A mí Me interesa Mucho La fotografía Desde el lado Psicológico O sea Con el tiempo Fui como Reforzando Cada vez más Eso Tratando De En cada Proyecto Que hago Porque Me interesa Como decías Antes Reforzar El cuento Priorizar El cuento Y ahí es donde Aparecen Los caprichos Que bueno Igual Están Buenísimos También Que son Propuestas Es Investigaciones Color Textura Es el alma Es el alma De esos personajes Es el alma Exacto La verdad que en las pelis Que ahora En un ratito Vamos a revisar Un poquito El camino Que hicimos Juntas En cada película Queríamos como Contarles un poco Por fuera De las pelis Digamos Lo que Lo que hacen A las pelis ¿No? Que lo que es Trabajar Esa es la manera En que En que nos gusta Trabajar A las dos Digamos Que es Este Que es el trabajo De equipo Que para mí Es el más importante Yo no creo Menos en cine No creo En un trabajo Solitario Puede ser Solitario Empezar a buscar Documentación Para Después Eso Hablarlo Y elaborarlo Y trabajarlo Quizá esa sea La parte solitaria Pero Esto Está bueno Que tal vez Nos cuentes Un poco La experiencia ¿No? Como Por lo menos En mi caso El trabajo En equipo Bueno Yo empecé Como en el terreno De 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 los fierros Como eléctrica Muchos años Durante Muchos años Y de gaffer Y de Y me ponía el traje Que hacía Falta en cada momento Digamos En el Andar De la carrera Pero yo creo Que trabajar En equipo Se Se Construye Los que Decidimos Trabajar en equipo Lo construimos Y por suerte El trabajo De Hacer cine Es Trabajo en equipo En confianza En creer Que es Un Un Único Una Única Obra La del actor La del director La del fotógrafo Todo Cada uno Con su Su lugarcito En ese Gran Nos mandan Saludos Bueno Hay un montón De cosas Muy Hermosas Todo Todo es Bella Sol Bella Coca Todos Les agradezco Yo voy leyendo Después si quieren Preguntarle a Coca Especialmente Si O si quieren Preguntarle a Sol Con nosotros Hacemos un Un momento De preguntas También En el momento Que sea Si se nos Escapa Alguna Pregunta Les pido Que la vuelvan A poner Porque Somos Novatas En este En este Mudo de Comunicación Y bueno Por ahí me distraigo Charlando Y no Se me pasan Veo que hay Muy buena Onda Y les agradezco Por estar Ahí con Nosotras Gracias A todos Todas Y todos Que estén Ahí El resultado Es mucho Gracias Es el resultado De una película Es el resultado De muchos Corazones Que trabajan Juntos Así es No sé Qué pensás Vos Coca Pero yo Me he cruzado Con gente Que no sabe Trabajar En equipo Sin embargo Creo que No es por Default Eso Es la elección Que uno Hace En el En andar En esta Profesión Porque no Todos sabemos Trabajar En equipo Lamentablemente No No Lamentablemente No Yo creo Que uno Puede Al que no Sabe Uno puede De a poco Ir enseñándole O Indicarle Que es un Camino Que es mucho Mejor Porque Es enriquecedor Para todos Para Para La persona Que no Sabe Trabajar En equipo Y para Uno También Para mí Es enriquecedor Mi equipo Siempre Me Enriquece Es decir No es Yo Y los Asistentes O el Ambientador No No Somos Todos Sé Perfectamente Que soy La cabeza Responsable En definitiva De lo Que queda Pero Es un Trabajo De todos Y todos Aportan Y todos Eligen Y todos Sugieren Y eso Eso es lo Interesante Del trabajo No pensar Que uno Es el Genio Y no De ninguna Manera Y al que No sabe Trabajar En equipo Hay que ir Enseñándole Digamos De a poco Porque le Va a ser Totalmente Nos hace Bien a todos Yo Vengo Sí No Decime No Decime Decime Esto que Charlamos Un poquito Fuera De Campo Que Cuando te Conocí También Hubo Muchos Factores Por los Cuales Nos Nada Nos alineamos Rápidamente Y fuimos Aprendiendo En cada Proyecto Y confiando Y creciendo Creo que las dos Tenemos Claro que Estamos como Parte de un Equipo Que hace Crecer Un único Cuento Que está De ese Director Y ese Guión Y También Me pasó Algo Que Donde Me Identifiqué Donde A vos Te sentías Muy Como En un Cajoncito Coca De Rigo Y no Cómo Voy a Llamar La Coca De Rigo Para Hacer Una Película Donde A mí Me Pasa Que Me Pasó Ahora Donde Cómo Voy a Llamar A Solo Patín Si es Una Guerrillera Hacer Una Película Comercial Después A mí Se Me Dio Vuelta La Por Un Motivo Por Otro Porque No Solo Económico A veces Es la Decisión Digo Vengo A hacer Una Película En Alta Montaña Donde Con Una Comunidad Con Muchas Comunidades Aborígenes En Un Espacio De La Naturaleza Que Realmente Necesitaba Ese Silencio Y Es A poco Invasivo De Lo Que Somos Un Set Y A mí Escucharte Muchas Veces De Que Enojada Con La Reaccionando A eso Siempre Me Encajonan O sea Como Coca De Río Que Sos Una Gran Maestra Y Muchísimo Oficio No Lo Que Sucede Es que Cuando Digamos Yo Empecé A Trabajar En El Año 80 Con Jorge Ferrari Como Asistente De Él Y Ahí En rigor De Verdad Aprendí El Oficio Porque Yo Venía De La Arquitectura Y Estuve Trabajando Cinco Porque Me Parece Que Vamos A Hacer Un Paréntesis Del Tema Coca O Deriva Arquitecta No Sé Si Todo El Mundo Lo Sabe Pero Coca Es Arquitecta Y Bueno Contanos Lo De Jorge Ferrari Del Inicio No Trabajé Como Asistente De Él Y Trabajé Como Asistente De Tiki García Esteves Que Ya No Trabaja Más Que Los Jóvenes Seguro Que Por Ahí No La Conocen Y Estuve Cinco Años Trabajando Como Asistente Para Aprender Que Fue Como Hacer Otra Carrera Y Que Fue Por Casualidad Como Empezar A Hacer Otra Carrera Nueva Cinco Años Trabajando Lo Que Me Sucedió Es Que Luego De Cinco Años Empecé Me Llamó Fisherman Alberto Fisherman Que Era Una Delicia De Persona Ahí Conocé A Ruth Fisherman Que Trabajó Conmigo Y Lo Que Pasó Que En Un Momento Empecé A Hacer Películas Y Era Una Época Donde Había Servicios De Producción Hice Películas Muy Grandes Hice Algunas Películas Realmente Que Fueron Ícono Como La Siena La Niña Santa Un Oso Rojo Diario De Motocicleta Entonces Después Pasé De Que Nadie Me Llamaba Porque Yo Era Asistente Me Empezaron A Llamar Y Cuando Empecé A Hacer Películas Grandes Nadie Me Llamaba Porque Decía No Coca Hace Películas Grandes Entonces Era Como Que Nunca Encajaba Yo La Realidad Es Que Hago Películas Trabajo En Cine El Cine Es Mi Pasión No Me Interesa Que Que Me Gusta Trabajar En Cine Me Gusta Generar Este Un Estilo Me Gusta El Momento De Investigación Obviamente Si los Recursos Económicos Son Mejores Siempre Mejor Eso Es Real Pero A mí Me Gusta Hacer Películas No Sé He 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 Pequeñas También Y Me Da El Mismo Placer Que Hacer Una Mega Película A mí Una Mega Película Inclusive En Este Momento Yo Creo Que No Me Interesa Mucho Hacer Prefiero Hacer Películas Más Intimistas Donde Además La Relación Entre La Gente Es Más Profunda Porque Las Mega Películas No Sabés Ni Quién Es El Que Tenés Al Lado Porque Son Equipos Enormes Me Sirvió Mucho Para Aprender Si Es Cierto Adquirí Mucha Experiencia Aprendiendo De Gente Que Venía De Este Bueno De Industrias Muy Grandes De Estados Unidos De Inglaterra Entonces Realmente Fue Un Aprendizaje Y No No Reniego Pero Pero Me Gusta Hacer Me Gusta Hacer Películas Lo Que Sea Yo Quiero 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 Morirme En Un Sol Así De Simple A A Mí Me Conta Y Eso Es Algo Lindo De Compartir En Esta Charla Con A Través De la DF Porque Porque Me Conta Y Te Entiendo Porque Como Decía Antes A La Inversa Me Pasó Algo Similar En Otra Escala Digamos Esto Al Inicio Era Como Cuando Me Acuerdo Cuando Llegó La Primera Alexa Yo tuve La Suerte De Que Me Invitaron A Probarla Ahí A Los Estudios De Cámaras Y Luces En Pilar Claramente Yo Iba 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 Un Director De Fotografía Guerrillero Por Ponerle Algún Nombre Donde Venía A Hacer Películas Con Bajo El Sol Arrodillándome Bajo El Sol Y Esperando El Momento Y Encontrando El Ángulo Por No Tener Recursos Y Después Tuve La Suerte Y La Oportunidad De Hacer Películas Con Recursos Que También Estoy Muy Agradecida Porque Coincido Con Vos Donde Uno Aprende Donde Uno Tiene Como La Responsabilidad Y La Oportunidad De Armar Equipo A Mí Me Enseñó Mucho Y Me Enseña Mucho Mi Equipo Tengo La Suerte De Poder Hace Muchos Años Ya Hacer Acá En Casa Que Me Ayudan Poder Recibir A Mis Compañeros De Equipo Con Sus Con Sus Familias Y Unirnos Y Estar Alineados Para Salir A Para Mí Es Un Campo De Batalla Y Hacerlo Con Amor Y Siempre Aportar Desde Donde Uno Puede De Lo Mejor Que Uno Puede Que No Quiere decir Que Es mejor Ni Peor Que Otro Sino Que Lo Mejor Que Uno Puede Regalarle A Y La Verdad Que Juntas La Pasado La Pasamos La Hemos Pasado Sí Pero No Y Además Hay Una Cosa Que Es Fundamental Para Mí Que Es La Pasión Yo Creo Que La Pasión Es Fundamental Para Hacer Lo Que Sea Lo Que Elijas En La Vida No Importa Lo Que Sea Lo Que La Profesión El Oficio Cualquier Cosa Que Elijas Hacer En La Vida Si No Es Compasión Para Mí No Sirve Y Para Mí El Cine Es Una Pasión Que Descubrí De Gran Descubrí El Cine Siempre Me Me Gustó Mucho Sentada En Una Butaca Y De Grande Por Situaciones Del País Caí Haciendo Cine Y Bueno Y Realmente Sentí Que Es Lo Que Me Gustaba Más En La Vida Realmente Y No No Me Importa Si Es Una Película Grande Chica Mediana No Me Gusta Todo El Clima El Trabajo En Equipo Realmente Yo Recuerdo Una Situación En Una Película De Diego Rafecas Ley Primera Que Fue La Última Que Hizo Que Estábamos Con Eduardo Pinto Que Era Codirector Y Era A las Cinco De La Mañana En Un Barrio Por Pilar Estaban Todos Los Camiones Bueno Las Estuario De Maquillaje El Camión De Luces El Camión De Producción Y Estábamos Los Dos Parados Y Yo Veía Eso Y Yo Decía Es Genial Porque Es Como Un Circo Porque Después Todos Juntos Nos Vamos A Otro Lado A Otra Locación A Otra Lugar Es Como Un Circo Es Si Cada Uno Estaba Armando Sus Cosas Filmamos Ahí Y Después A lo A los Dos Días Nos Trasladamos De Pilar A Otro Lugar Lejísimo Y Yo Dije Y Esto A mí Me Parece Maravilloso Realmente Acá Te está Abrazando Angie Que Dice Abrazo De Tu Equipo Querido Coqui Ah Que Morosa Angie Es Una Gran Profesión Angie Pude Escucharte Y Leer Ay Bueno Podemos Lograr Sí A mí Me gustaría Que nos Cuentes Un poco Que ahí También Bueno Yo creo Que Las Gritas De Jara Que es Una Peli Que Podemos Hacer Contar Un Poquito Aunque No sea Cronológica En Nuestra Story Después Ir Al Hilo Rojo Las Gritas De Jara Donde Creo Que Aparecimos La Coca Y La Sol Que Las Dos Tenemos Como Una Segunda Profesión Yo Ya No Sé Cuál Es La Primera Cuál Es La Segunda Ahora En Pandemia Estoy Segura Que Como Asesora De Iluminación En Arquitectura Es La Primera En Este Arco De Pandemia Pero Pero Hace Hace Muchos Hace Estoy También Dedicada Al Diseño De Iluminación En Arquitectura Y Cuando Tuvimos La Hace Una película Donde El Protagonista Y Los Protagonistas Jugaban Dentro De Un Estudio Fue Como Wow Estamos En Nuestro También En Nuestro Claro Estamos Un Poco En En Salvo El Cine En Nuestro Mundo Que En Nuestro Segundo Mundo Que Es La Arquitectura Digamos Si Yo Trabajé Varios Muchos Años De Arquitecta Y Se Planteaba Es Si La Historia Giraba Alrededor De Un Estudio De Arquitectura Este Bueno Fue Una Película Que La Verdad Que Dirigida Por Nico Gil Avedra Que Fue Muy Linda De Hacer Algunas Cosas Fueron Desaciantes Te Acordás Como La Obra En Construcción Totalmente Si Y También Fue Es Interesante Que Cambiamos De Formato Muy Muy A Último Momento A Es Interesante Que Vos No Hables Con Lo Del Anamórfico Si Es Una Peli Donde Apareció El Recurso Del Anamórfico Para Mí Como Fotógrafo Era La Primer Película Con Anamórficos Y Bueno Fue Como Un Desafío Total Que Usamos Los Scorpions Me Gustaron Mucho Entre Paréntesis Con La Sony F55 Y Bueno Fue Como Descubrido También Otro Mundo Y Dentro De Los Submundos Y Creo Que A Nivel Encuadre Bueno Trabajamos Como Siempre Como Habíamos Logrado En La Primer Peli Que Fue El Hilo Rojo Pero Fue Una Peli Que También Donde El Encuadre Anamórfico Te Condiciona Para Bien Y Para Mal Digamos Y Fue Una Gran Experiencia A No No Sos Mi Familia Bueno Vos Son Dos Padres Que Son Grandes Arquitectos Y Si Lo Lo Digo Yo Son Dos Padres Que Son Los Más Grandes Arquitectos Los Patines Arquitectos La verdad De los cuales Aprendo Mucho Y También Les Les Agradezco Porque Me Me Habilitaron El Canal Este Delighting Designer Que Es Del cual También Vivo Y Me Nutro Y Nutro Las Películas Porque Está Buenísimo Creo Que Vos Como Arquitecta En ese Sentido Te Debe Pasar Similar A 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 Me Ayudó Mucho A Desarrollar Esta Profesión Porque Bueno Es Desarrollar Espacios Por supuesto Que es muy Distinto Un espacio Para Vivir Que Uno Para Que Crear Un clima Para Una Historia Pero Ayuda Mucho A Tener Una Idea De Los Espacios De Las Escalas Eso Ayuda Mucho En Las Gritas De Jara Hubo Que Hacer Una Obra En Construcción Este Producirla Digamos Una obra De Construcción Y Este Fue Bastante Interesante Porque Se Se Alquiló Se Alquilaron Se Alquiló Un terreno Muy Grande Que Desmalezamos Y Hicimos Todas Las Cosas Necesarias Para La Película Un Pozo De La Medida Necesaria Para La Película Bueno Obrador Ambientación Pero Digamos La Obra En Construcción No Era Posible Ir A Una Obra En Construcción De Verdad Porque No Tenía Los Requisitos Que Necesitaban Las Acciones Que ocurrían Ahí Este Y Además No Tenían Las Este La Es El Pozo Exacto Que Tenía Que Tener Que Altura Para Que Cayera Uno De Los Personajes O Sea Que Había Que Producirlo Y Fue bastante Para Sí Tiro Un poco El Proceso De La Obra En Construcción Tampoco Era Menor Que Nosotros Teníamos Que Poder Hacer Un Pre Lighting Dejar Las Jornadas De Obrador Eran Más Que Una O sea Por Lo Tanto Tenían Que Dejar Teníamos Que Dejar Del Día Para La Noche Para El Día La Puesta Semiarmada Donde Nosotros Veníamos Con La luz De Afuera Hacia Adentro Desde Los Terrenos Lindantes Y De Los Posibles Vecinos Donde Locaciones Hizo Un Gran Laburo Manu ¿No? Fue Manu Manuel Manu Estudero Que Realmente Bueno Hicimos Bueno Las Tres Sí Hicimos Con Él Yo Trabajé Mucho Que Es Bárbaro Bueno Yo Lo Quiero Muchísimo A Manu Muy Eficaz Con Todas Esas Terrazas También Donde Podíamos Dejar Algo Del Pre Lighting Y Algo De Avanzado Porque Si No Eran Muy Pocas Horas De Noche Todo Transcurrida De Noche Y No Nos Daba El Tiempo De Armado O sea Que Teníamos Que Dejaron Que Sea Las Cabezas De Faroles Sebas Lo Podrá Decir Mejor Porque No Me Acuerdo Si Yo Creo Que Dejan Todo El Se Llevan Todo Bueno Me Me Empezó Con Con La Confianza Me Empezó A Pasar Eso Que Empiezo A Creer Una Cosa Que Me corrige Me Dice Que No Es Pero Yo sigo Creciendo Que dejaron Todos Los faroles Que Uno Venía Y Ya estaba Y Fue un Trabajo Matías Miller Lo Acompañó Mucho Ese Proceso Me acuerdo De Mati Subiendo La Búsqueda Del Terreno Si La Búsqueda Del Terreno Fue Muy Difícil Hasta Que Llegamos A Uno Ideal Perfecto Que Se Desmalezó Y Estaba Conmigo Como Escenógrafa Estaba Karina Lujano A M Me Gusta Estaba Celeste Rivero Como Ambientadora Este Que Son Gente Que Quiero Mucho Que Trabajaron Karina No Es La Primera Que Hemos Trabajado Pero Me Gusta Nombrar A La Gente Que Siempre Me Ha Dado Una Mano En Todas Las Películas Que Estuvo Al Lado Mío Pero De Manera Incondicional Este Eso Me Parece Fantástico Además Fue Una Película Además Que La Trabajamos Todos En Colores Más Bien Desaturados Estamos Hablando De Las Vietas De Jara Sí Trabajamos En colores Desaturados Y Hubo Que Hacer La Casa De Jara Que Era Una Casa Muy Abandonada Muy Oscura Hubo Hubo Que Transformarla Bastante Porque Era Supuestamente Era Un Departamento Y Lo Que Se Había Conseguido Era Un PH En Primer Piso Con Lo Cuál Hubo Que Construir Simulando Una Puerta De Entrada Hubo Que Transformarlo Bastante Pero Bueno El Cuento Digamos Era El Departamento De Jara Que Era En Un Tiempo Pasado Un Flashback Y El Departamento De La Protagonista De Personaje De La Actualidad Entonces Filmábamos Por supuesto En Un Paquete Y Tuviste Que Hacer Unas Movies Igual En Las Grietas De Jara A mí Desde La Luz El Trabajo Fueron Los Anamórficos O sea El Donde Más Aprendí Fue Con El Luz Los Anamórficos Era Mi Primer Película Con Sony Y Bueno Yo Siempre Hablo De Eso Como Director Fotografía Que Cuando Venía Haciendo Mis Películas Con Alexa Y Seguí Después También Haciendo Con Alexa Y También Con Sony Con Ambas Pero Cuando Uno Le Cambian El Lápiz Es Como Para Un Arquitecto Me Imagino Bueno Ahora Todo es Un Mundo Bastante Pero Yo soy Una Persona Muy Análoga Y Lo Sigo Siendo Y Era Como Bueno Confiar Y Ahí es Donde Aparece El Equipo Ahí Estaba Juli Seijas Que Me Acompañó Como Dit Bueno El Rasta Sebastián De La Poblera Que Grip José Cortés El Eterno Fede Bracken Que Es Un Personaje Que Divino Honrado Que Me Acompaña Desde La Rabia Que Yo Digo Que hace Poco Desde Lo Es Un Foquista Telepático Porque Lee Mis Emociones Cuando Hago Cámara Bueno En esa Película También Aprendí Ya Había tenido La Experiencia Con Con Miguel Carame En El Hilo Rojo Que Ya Podremos Ir Para Atrás Y Hablar Un Poquito De Eso Pero Lo Tenía A Guillote Como Operador Cámara Que También Viste Como A mí Me Costó Teniendo El Hábito De Hacer Cámara Confiar En El Operador Transmitirle Al Operador Y La Verdad Que Bueno Con Lille También Veníamos De Guillote Habíamos Muchos Muchos Años Trabajados Juntos Así Que Fue Como Como Volver A Andar En Bicicleta En Ese Sentido Por La Confianza Y Porque Uno Se Olvida Cree Que Se Olvida Pero No Se Olvida Y Bueno Todo El Equipo Bruno La Verdad Que Yo Tamara Este Les Agradezco Infinitamente Aprovecho A usted Hueco No Lo merece Fue Difícil Conseguir La Casa Del Personaje De Joaquín Furriel Que Era Un Departamento De Un Arquitecto Pero De Un Arquitecto De No Esos Obsesivos Para El Diseño Digamos Y Eso Fue Bastante Difícil Encontrarlo Manu Escudero Lo Encontró ¿Qué Decís Estudio Arquitectura? No No El Estudio No En la Casa De Joaquín Furriel La Casa Del Personaje De Joaquín Furriel En Belgrano Que Era Un Departamento Con Circulación Doble Bueno Ese Departamento Fue Difícil En Que Tuvimos Que Poner La Película Como Es Un Thriller Y Nosotros Queríamos Con Coca También Apoyarnos Como En El Claro Oscuro Exacto En Lo Claro Oscuro Tuvimos Que Trabajar Y Aparecen En Poner En Sacar Luz Negativo 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 En Los Exteriores En Los Interiores Fue Durísimo El Tema De Generar El Claro Oscuro En La Obra De Construcción No En El Pozo Sino En La Obra Bueno Si queréis Pasamos De Peli Porque No Tengo Ni Idea Si Alguien O Como Venimos Podemos Seguir Son las Siete Y Media Me Parece Bueno Si Podemos Hablar De Lo Que Quieras Y Bueno Sigamos Con El Hilo Rojo Que Es La Primera Película Que Nos Unió Bueno Dirigida Por Dani Goshi Una Película También Dani Trañamos Si Total Totalmente Acá Dice No Hay Apuro Cristian Cotet Dice No Hay Apuro Así Que Podemos Seguir Hasta Las Doce De La No Podemos Agradecerle Tanto Lo Que Se Merece Cristian Cotet A Esto Que Está Sucediendo Si Supiera Sin Él Yo No Hubiera Sido Nada En Este Momento Bueno El hilo rojo Es una película Que a mí Me encantó Hacer Y supongo Que a vos También Era una película Grande Con muchas Locaciones Una película Que la paleta De colores Casi Fue El El Petróleo Y el rojo Pero casi Que fue Un poco Un poco Digamos Azarosa Fue porque A mí me encanta El color rojo Obviamente No sé Si tengo que decirlo Y además Y el petróleo También Este Y pasó Una cosa Increíble Que empezamos A darnos cuenta Con vos Que había 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 Varias Locaciones Elegidas Que daban Al río Y yo empecé A pensar Que no era casual Que todo Lo que elegíamos Daba al río No todo Pero casi todo Entonces Este Le pedí Ahí también Estaba Manu Escudero Nuestro querido Manu Y Ahí también Empezamos A pensar De que no era casual Y entonces Yo dije Esto tiene que Tener un sentido Entonces También le empecé A pedir Locaciones En general Que den al río Y para mí Lo que sucedió Es dicho Metafóricamente Que el río Era como Un hilo de agua Que es una Que era como Una conexión Entre espacios Y tiempos Y me gustaba Que esa película Estuviera O sea Digo Para poner Un poco En el marco A los que nos Están escuchando Digamos Creo que Gran parte De ese Cuento Tiene que ver Con el espacio Y el tiempo Porque Como es un Pulo de amor Que se desarma Por un Por un Por un Y además Digamos La fábula Del hilo rojo Que es un hilo Que te deja conectado Para toda la vida Y que nunca se rompe Y entonces A mí me pareció Que el agua Pero que fue Fue casual Porque no es que Que hayamos pensado Ay queremos Que haya agua Se empezaba a dar El agua En muchas locaciones Y yo dije Esto lo tenemos Que aprovechar Y entonces Le empecé a pedir A Manu En las locaciones Que eran posibles Que estuvieran Frente al río Y que hubiera agua Y que en realidad El hilo conductor Iba a ser el agua Realmente El agua Era la conexión Entre el espacio Y el tiempo Que es como Una metáfora De la cual Bueno Hablaba mucho Un filósofo griego Que se llamaba Heráclito Este Que no es el nombre De mi perro Ni mi marido ¿Eh? ¿Qué decía Tu marido? Este No Lo que decía Exactamente No lo recuerdo Pero hablaba mucho Del espacio El tiempo Y el agua Que además El agua Siempre Va Viene Pero tiene Un cauce Que siempre La contiene Es eterno Digamos Por eso Es ese El agua Va y viene Cambia Pero hay un cauce Que es la que hace Que siempre Ese agua esté Y entonces No sé Empecé A unir Eso Y bueno Y salió Que muchas locaciones Todas Dan al río Sí En el hilo rojo Aparte De la paleta Del río Bueno Tuvimos La aventura De salir Del país Pero antes Que eso Fue Yo creo Que para mí Como profesional Y como Director de fotografía El tema Del avión El tema Del avión Fue como Para mí Fue groso Porque era Ir a Ezeiza Bueno Aparte Cumplí años Adentro de ese avión Me acuerdo Perfecto Sí En Ezeiza Hubo mucho trabajo Porque hubo que Hacer En un lugar De Ezeiza Que en ese momento Estaba abandonado Hubo que hacer Un lugar De migraciones Hubo que Levantar Construir Un lugar De Eso fue duro Para vos Eso fue durísimo Por las condiciones Firmar En Ezeiza Es muy difícil Las condiciones Eran tremendas Y pasaban los días Y no podíamos entrar Y Fue Fue Muy Muy complicado Pero logramos hacerlo Y se construyó Se recreó Un lugar De migraciones Y después Respecto al avión ¿No? No tenía que Sí Exacto Acá Marce Coria Dice que Coca Quiero trabajar En esta vida Con vos Así que Tenés que hacer Una película Después de la pandemia Con Marce Con producir Quisiera hacer una película Con Marce Coria Quisiera hacer una película Además después de la pandemia Que eso lo haremos después A ver en qué términos Este Pero El avión En principio El avión Que iba a ser Construido Por supuesto Que era El avión Se necesitaban Muchos lugares Del avión No eran Un par de asientos O sea Que construirlo Era absolutamente Imposible Económicamente Entonces Este Bueno Producción Consiguió un avión Que estaban Por desguazar De Aerolíneas Argentinas Y ahí le metimos Manos Vos y yo Porque el avión Se necesitaba El avión De todo el equipo Porque fue Este Primero era El tema Del espacio De veníamos Trabajando una película Con Panther Y mucho slider Yo estaba Como bueno Quiero contarles Que en esa peli Mie Karam Fue el operador De cámara Para mí Fue un lujo También Y un aprendizaje Muy grande Porque Venía Con una carrera De Como de F Y cámara Entonces Bueno Para Los que son Colegas Digo Sabrán de lo que Les estoy hablando O sea Es como Cuando uno Está acostumbrado A armar La apuesta Y autonegociar Porque sos como Mister High Y Y Y Y Y Y Porque estás Metido En la cámara Y ya sabés Que ahí tenés Un límite Entonces es Rápido Como uno Negocia Con uno Hasta dónde Dónde poner Y la verdad Que para mí Fue un gran Aprendizaje Trabajar Con Migue Como operador En ese momento Bueno Y yo venía Muy viciada Y muy enamorada Del slider De poder moverme Hacia delante Claro Dar hacia los costados Al mismo tiempo Entonces era como Me pasé años Como tocándole En la cintura A algún actor Que se me Se me ponía En el eje Con el otro Entonces con el slider Uno Sale de atrás Y vuelve A recuperar La cara del otro Que es maravilloso Para mí Es una herramienta Mágica Sí Además Este Miguel Me dio Me dio Bueno Como este Máticos y la banca Pero es Difícilísimo Para el Armábamos Y desarmábamos Los asientos Todo el tiempo Y vos Necesitabas Para iluminar Unas luces Laterales Que no existen En los aviones O sea Que tenían que ser Lo más sencillas Posibles Para que No Digamos No resalten Como Como decoración Pero necesitabas Para iluminar Tus Este Luces laterales En los aviones Que las mandamos Hacer Y creo que No sé si las pusimos En cada ventanilla O cada dos ventanillas Fuimos colocando Fuimos colocando Las luces Las luces Las luces Las luces Versales De unos Treinta centímetros Más o menos Milik Chaín Yo sé por qué Pero quiere volver A Mar del Plata Con vos Me imagino Ay Porque quiere ir A comer A los lugares Donde la invito A mí no me jodé Milik Chaín Seguro que te querés Ir a comer Algo rico En el puerto En mitad Por coca ¿No? Sí Bueno Este Y Bueno La verdad Ay Vos podés hacer Todo al mismo tiempo Yo no Bueno Un poco Mal Perdón Pero leo Y te interrumpo O no leo Pero justo la vi a Meli Que dice Quiero volver a Mar del Plata Este Bueno Ese fue un trabajo También muy lindo Reconstruir El avión Desde adentro Que estaba Bastante Deteriorado Y sobre todo La parte de iluminación Diseñar esas luces Diseñarlas Diseñarlas juntas Digamos Porque vos Me decías Mira Yo necesito que tenga Tal Tal altura Y Necesitamos Que no sean Realmente Visualmente Muy Que tengan Mucha Porque No lo estábamos Haciendo Desde el punto De vista Decorativa Bajo Era una necesidad De luz De planteo De luz Y bueno Se hizo Coca La primera cosa Que creo Que Sebas Va a estar De acuerdo Conmigo Porque creo Que lo hemos Comentado Es en el hilo Rojo Porque El primer Película que Hacemos juntas Y que Ponemos la cámara ¿Te acordás Que la habitación De la casa De la china Con su pareja El avión Tenía ese Vestidor Donde nos Metíamos Y le dábamos Profundidad Al cuadro Y yo Por servicio También quería Como textura Y vos Venías Y decías Blanco Blanco Teta Blanco Así Blanco Plano Y al comienzo Era como un shock O sea Porque era como ¿Cómo te bancás Lo blanco? ¿Cómo te bancás La profundidad? Yo creo que es una De las pelis También donde yo Pude trabajar Con un diafragma Medio Que la lectura Del entorno Tenga realmente Cuente Como un poco El otro día Escuchaba al Chango Decir Lo importante Que uno Bueno ¿Cómo te va Condicionando La velocidad La La Todo ¿No? El buen lejos Como uno Con un diafragma Bueno Mete a un personaje En una nube Donde desaparece Todo el entorno El hilo rojo Para mí Fue un desafío Porque era como Una película Con un Impronta Donde los ojos Tenían que brillar Donde el fondo Se tenía que leer Como fondo Que tenía Todo tenía que tener Un buen lejos Y ahí aparecía Poca la arquitecta Para mí Con esos planos Claro De repente Métricos Sí A mí Yo Personalmente No le tengo miedo Al vacío O sea Que para mí Menos es más Salvo Que la historia Requiera Un lugar Atiborrado De cosas Por la historia Por el personaje Pero no le tengo miedo Al vacío Me encanta el vacío No le tengo miedo Al blanco En absoluto Para nada Este A mí eso de que Hay un personaje Y hay que ponerle Un cuadrito al costado No No es para mí No Yo lo sé Lo aprendí Pero bueno Debo reconocer Que fue un shock Al comienzo Para mí Fue un gran aprendizaje Para mí Todos los míos Y Los míos Porque los compré Ayer No Para todo el equipo Este Fue algo Que Que Resalto Porque Porque me enseñás Mucho Desde Tu Manera de ver Desde Que para mí Tiene que ver Mucho con la arquitectura Eso también Con un tipo De arquitectura Con Con ese lenguaje Hay directores de arte Que tienen Un Un aporte Más plástico Otros El tuyo Claramente Para mí Es el tema Del espacio Y los Claro Yo creo que Depende De De uno La formación Que tenga También De donde uno Viene Si viene De la pintura Si venís De De la arquitectura Si venís Del diseño Industrial Yo creo que Depende De donde uno Venga Va transitando El camino Realmente Y después Bueno Esa película Que Otra película Fue Colombia Digamos Otra película Fue Colombia Que tardamos Tardamos En volver Tardamos En volver Tres días Creo De Bogotá A Buenos Aires Tardamos Tres días No Y perdí Bueno Yo le rompí La valija A mis viejos Que me prestaron Todavía no se las devolví Le hicieron Mierda Vos te perdieron La hermana De la actriz Que lloraba No te acordás Si no Ya llorábamos Estabamos Agotados Las valijas No llegaban Las valijas No llegaban Yo pensé Que perdíamos Todo Pero bueno En Colombia Igual la verdad Que Cartagena Es un lugar Tan bello Un poco caluroso Para mi gusto Pero es bellísimo Así que Ya bajamos Ya bajamos Ya me arranca Un golpe de calor Con eso les digo Todo Fue durísimo Si si no Tremendo Ahí fue Una experiencia Igual Bueno Te acuerdas Que lo encontramos A Marce Camorino Que le mando Un beso enorme Ay a Marce Lo sé que No fue a visitar No fue a visitar A la A la filmación Marce Porque nosotros Nunca Nos invitaba A donde él vivía Y nunca llegábamos Porque estábamos Siempre trabajando No No parábamos Fueron 18 días Yo creo que Gané más En los 18 Matías Miller Nos podrá decir Que anda por ahí Te agradezco a Mati Por el mensaje Que me mandaste Te queremos mucho Mati te extraña Porque queremos Trabajar con Creo que Ganamos más En la Filmamos tanto Y laburamos tanto En Colombia Con Coca Con Mí y Caram Y a mí Fui sin mi equipo De acá Así que Fue Sí Como mujer Como mujer Como mujer Directora de fotografía En Colombia Volví a los 90 Con eso les digo Todo Me sentí En un set De la vieja escuela Al comienzo Cuando tuve Que 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 Hacer Valorar Y naturalizar Mi género Como eléctrica En los años 90 Yo creo que Si alguna sensación Me volvió Al cuerpo Fue Filmar En Colombia Y es al día de hoy Que sabés Que con William Con el Gaffer Me sigue escribiendo Muy respetuosa Y creo que quiere venir A la Argentina Con su hijo A estudiar cine Así que Tengo que hacerle Una recomendación Que por ahí Después consultaré Pero Fue muy Muy interesante La experiencia En Colombia También Si Además Mi humilde Experiencia De mi paso Por Latinoamérica Trabajando Como son países Que Que no tienen Industria Bueno Ahora Colombia Un poco más Pero Cuando nosotros No tienen Una industria Este Armada Cuando fui a Venezuela Me pasó lo mismo En Panamá Lo mismo Hay que adaptarse Mucho a trabajar Porque Ellos no Como no Hacen publicidades Pero no hacen Largometrajes Hay algo Con el rigor Que les falta Que no tienen Pero no tienen Porque Porque no hacen No porque no tengan Ganas de De aprender Simplemente Entonces Ok Para que no nos agarre Un estresazo Que ya lo sufrimos Solo acá Nuestro Ángel De la guarda Cotet Me está diciendo Que se va a cortar Y se corta Yo tengo que guardar Esto En el Rollo Del ADF Y vos Nos volvemos A conectar En dos segundos Cerremos Y retomamos Piden Así que cortamos Cerramos Vamos a cortar Nosotros al sistema Me parece fantástico Cris Gracias por esa recomendación Corto y vuelvo Gracias Cris Pelí que estábamos Hablando Que es el hilo rojo Es una peli Que hicimos Con Alexa XT Y los Cook S4 Por suerte Repetí equipo Acá está Coca Ahora la voy a enganchar Transmitir con Coca Una peli Que pude Tener un equipo Completo Como me gusta Ahí está Ahí está Ahí está Genial Vamos Creo que lo guardé En el carrete Y todo Así que Ay perfecto Yo no puedo creerlo Creo que hoy no voy a dormir De la emoción Bueno Este ¿Dónde estábamos? Ah no sé Alguien había escrito Por ahí Temuco Me parece que Mati Martínez Temuco es un El sur de El sur de Chile En la película En la que Trabajé Con Diarios de motocicleta Este Que bueno Esa película Sí fue un Fue increíble Porque además Recorrimos 26 pueblos Diferentes En forma cronológica Fue una experiencia Realmente Genial Hubo muchos problemas Porque era un equipo Muy grande Y además Los traslados La preparación Este Nos pasaban cosas Por ejemplo Que se yo Teníamos que subir Una vaca A un A un camión Estaba El camión Estaba la vaca Y nadie había pensado Cómo subirla Entonces bueno ¿Sí? No Yo pero porque es esto Me sale O leo y te interrumpo O no sé cómo se hace Ya Ya podré Ya podré ir aprendiendo Pero bueno Por tela No yo no estoy leyendo Ya te dije No estoy leyendo De lectora Nos pide Claro Que le demos un poquito Más con respecto Por ahí Imagino que un aspecto Un poquito más técnico De cómo fue el tema Del avión Yo la verdad Con respecto a la luz A las luces Me decía Sebas Mendelber Una vez más Que fue Que fue Y es Mucho Mi gaffer Se ocupó bastante Nosotros hicimos Lo que sí sé Es que hicimos Una compra De tiras de led Con sus fuentes Porque todo lo que era Eléctrico Puntualmente La parte eléctrica Del avión Estaba muerta En un momento Se analizó Si valía la pena Y Mati Miller Una vez más Como coordinador De MIS Que Quien me ha sufrido Muchísimas películas Y muchísimos años De su vida Lo sabrá Fue como Todo el tiempo Uno con los presupuestos Tiene que estar Decidiendo Administrando la energía ¿No? Parecía que El circuito eléctrico Iba a poder servir Después Eso sí lo recuerdo No sirvió Bueno Hubo que cablear Esto que contaba Coca Cómo Interiorizar Desde el diseño Naturalizar Una Una uña De luz vertical Para que a mí Me sirva Para llegar Al nivel De luz Del personaje Sin No tenía altura Sino para No me daba La altura Para Para poder Poner Más que unos tubos En esa época No había Todavía Ni sky Panel Ni Había poca cosa De panel LED Así que todo Era bastante Grande Y bueno Ahí fue que Coca propuso Hacer estas Uñas verticales Que hicimos Que hicimos Unas rajas De luz Con Se vi cuenta Eran LED De 5600 Kelvin Bueno Todos pueden Ah Y las del centro Un efecto azul Y fue Eso Fue como Tratar básicamente Desde el arte Y de la luz Llegar a los recursos Que necesitábamos Sin invadir Sin hacerlo Tan artificial Me parece Que Que parezca No Quedó Quedó Absolutamente Natural Nunca nadie Se dio cuenta Que esas luces No existen En ningún avión ¿Te acordás? Sí Exacto Sumado Al croma Y después Bueno A nosotros Tuvimos que Reparar Toda la parte De lo que es La cocina De donde están Las azafatas Hubo que hacer Una Que un avión ¿Cómo? Acá está Juli Seija Nuestro Que dice Que las luces Azules De LED Las sufrimos Mucho Y sí Son esos canales El rojo El azul Bueno Para poder Cerrar un poquito Lo del hilo rojo Capaz que podés Contar un poco Cómo fue La El tema De la escena Final de la lluvia Bueno A la escena Final de la lluvia Era Fue así Era una locación Que habíamos visto Que En un momento Se desechó Y yo Estaba Estaba Muy convencida Que desecharla Era un error Primero que estaba Estaba de más Frente al río Pero Si uno Si uno Colocaba La cámara De cierta manera Este Frontal Al lugar Porque el lugar Si vos Movías la cámara En dirección A la derecha Era espantoso Si movías Si movías la cámara En dirección A la izquierda Era tremendo Había que Tomar Una parte De ese lugar Trabajar Esa parte Y no Moverse De ahí Entonces Había sido Desechada Y yo Que soy Cabeza dura Me fui con Manu Un día Nos fuimos Los dos Solos Un día De Gris Que además Nos ayudaba Este El cielo gris Hicimos Fotos De como Yo creía Que se tenía Que Este Hacer Y bueno Sacamos Las fotos Como yo creía Que había Que encuadrar Eso Y bueno Y finalmente Funcionó Funcionó Después Por supuesto Se le agregaron Algunas pátinas Le pusimos Un Un Neón rojo Fue Un Neón rojo Un hilo De neón rojo Que fue Como un Parto Terminó Haciendo Un parto Porque Se nos Rompió En un En un Extremo Y además La lluvia Parecía Un tsunami O sea El efecto Lluvia Que hubo Que hacer Parecía Un tsunami O sea Que Ese Agua Teníamos Miedo Que haga Apagar A todo El LED Perdón El Neón Pero no Sobrevivió El Neón Sobrevivimos Nosotras Y quedó Muy bien Esa 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 Imagen Acá Está Félix Monti Con Nosotras Es un Qué Honor Qué Honor Dice que Encima Encima Dice que Estamos Geniales En Tu Decisión De hacer La cámara Vos O el Proyecto Ah Bueno Me Pregunta Con Respecto A Cuándo Puedo Ser Operador De Cámara Sinceramente Con Los Años Me Hicieron Aprender Como Decía Coca Al Inicio Que Creo Que Uno No Para Nunca Aprender Por Suerte Que Las Películas Se Hacen Bajo Al Ala De Producción Cuando Yo Era Muy Joven Y Muy Guerrera Y Cargaba Farones Obviamente Creía Que Uno Hacía Que Todo Pasaba Por Uno Bueno Por Esa Era La Energía Que Uno Necesitaba Para Cargar Los Farones Que No Eran Magnéticos Y No Eran Parastros Electrónicos Que No Eran Camiones Con Palas Bueno Distintas A mí Personalmente Como Mujer Y Como Técnico Me Daban Fuerza Entre Otras Era Como Creer Que Todo Pasaba Por Uno Al Profesionalizarse Entendí Perfectamente Que Las Películas Se Hacen Bajo Un Diseño De Producción Y Ese Diseño Lo Nutrimos Todos Pero Hay Un Diseño Que Marca Es Ese Caudal Del Río Que Hablaba Coca Y En El Caso Del Hilo Rojo La Decisión De Que Yo No Opere Cámara Sinceramente Después de Milly Milly Rockepid Como Productora De MIS Quien me Conoce Mucho Y Me Conocía Mucho Filmando Y Yo 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 Que La Decisión Tiene Que Ver Muchas Veces Con La Necesidad De Cada Proyecto A Mí Me Encanta Operar Cámara Y Lo Voy A Sosteniendo A El Chango Le Agradezco Una Gran Charla Que Tuvimos Hace Muchos Años En Un Café En La Esquina De Su Casa Cuando Yo Era Muy Joven Y Él Me Me Transmitió Desde Un Muy Cabezona Y A Mí Me Gusta La Cámara Pero Debo Reconocer Que Para Determinados Proyectos Es Como Director De Fotografía Es Otra Cosa Porque La Energía Se Administra De Otra Manera Uno Puede Estar En Un Monitor Con Un Director De Arte Con Un Productor Con Un Director Y No Por Eso Uno No Hace El Diseño De Cámara Yo Llego Los Conocer El Lenguaje Lo Que Se Busca Encontrarle El Trazo Y El Alma Cada Proyecto Y Operes O No Operes Cámara Eso Está Y Bueno El Hilo Rojo Fue Una Decisión De Producción Si Lo Tuviese Que Decir En Dos Palabras Y Me Parece Que Una Decisión Acertada No Sé Si Contesté La Pregunta Bueno Después Bueno En Síntesis Lo Que Yo Puedo Decir De La Dirección De Arte Bueno Después Hicimos Otra Película Que Fue Una Película Donde Vos Tuviste Más Ingerencia Porque Era Solo El Amor De Andy Caballero Y Diego Corsini Pero Era Una Película Musical Con Videoclips Con Lo Cu Cu Digamos Que Vos Tenías Como Es decir Mucho Más Ingerencia Por Los Shows Por Las Luces Que También Fue Bárbaro Hacerla Realmente Juntas Y Bueno Así Como Antes Hablábamos De La Coca Arquitecta Y La Sol Asesora De Iluminación O Lighting Designer Que Nos Abren Otras Nos Nutren Desde Otros Lugares Sin Si Yo con La Música Es como Nada Siempre Salgo En Un Es Un Terreno El Vivo Que Creo Que No Lo Tiene Nadie O sea Es como Esa Adrenalina Del Vivo Que Es Espectacular Yo Yo Trato Siempre De Seguir Siendo Parte Bueno Este Año Tuve La Suerte De Poder Hacer Una Obra Con Albertina Carri De Analia Con Serio En El Teatro Cervantes Es Es mi Primera Obra Como Diseñadora De Teatro En Todo El Proceso Poder Acompañarlo Entero Y Es Maravilloso Y Tengo Muchos Años De Videoclip Y Muchos Años De Show En Vivo Y Bueno Apareció Andy Y Diego Con Una Propuesta Que Tenía Bastante Que Ver Con Eso Ahí Fue Cuando Yo Sinceramente Escuché Esa Vez Que Dije Por Por Tengamos La Coca Que Es Una Grosa Bueno Papo Fue Como Fue Con Papo Coca Roquera Es Roquera Ahora Nos Puedes Contar Era Roquera Curtía Muchos Conjuntos De Rock Y Papo Era Tu Admirador ¿O No? Así Es Este Dejemos Esa Parte Este Este Bueno En Río No Bueno En Río Simplemente Lo que Voy a Contar Es que Fui Dos Años Con Mi Amigo Carlos Conti A Bailar Este A Una Escola En Río De Janeiro En En El Zambódromo En Bella Flor Y En Mosedades Un Año Bella Flor Otra Mosedades Llena De Plumas Y Que Fue Una Experiencia Realmente Que Me Alegro Muchísimo Haberla Hecho Porque Fue Maravillosa Esa experiencia En El Momente Esa Lo que Tenía Mi Amigo Carlos Conti Él Iba Siempre Y Yo Pensé Que Para ir Uno Tenía Que Ser Brasilera Que Tenía Que Saber Bailar Que No Digamos Hay Un montón De Gente Que Sí Que Que Ensaya Y Que Va En Las Los 4500 Restantes Hacemos Lo que Podemos Este Con Y Es Maravillosa La Energía Porque 4500 Personas Son Cada Escola O sea Que Fue Una La verdad Que fue Una Experiencia Brutal Y Me Alegro Haberla Hecho Muchísimo Bueno Con Tuvo Que Ver Para Mí Esa Propuesta Mía A Los Directores Y Productores Tenía Que Ver Con Esta Coca Con La Coca Que Yo Conocí También Rockera Totalmente Rockera O sea Que Que Sabe Disfrutar De La Energía Y Que No Tiene Miedo Que No Que Agradece La Incertidumbre Y No Le Teme O sea Es Como Hay Que Para Allá Vamos Para Allá O sea No Importa Ni La Edad Ni No De Power Pero No Porque La Edad Es Sabiduría Pura Y Sinceramente Lo Único Que Pienso Es Que Personas Con La Cantidad De Horas De Vuelo Como Vos Como El Chango Como Tantos Otras Personas Grandes O sea Porque Somos Somos Todos Personas Grandes Ustedes Son Más Grandes Sí Nos Regalan Son Más Grandes Que O sea Pero Mucho Más Grandes Que Vos Pero Por Suerte Con La Cabeza Muy Abierta Muy Abierta Muy Abierta Yo amo Trabajar Quiero Seguir Trabajando Siempre Este Me Encanta Me Me Nutre Me Me Encanta Me Nutre Mucho Humanamente Inclusive O sea Que Realmente Yo Siempre Digo Quiero Trabajar Hasta Que Me Muera La Verdad Si Digamos Como Una Como Una Síntesis En Lo Que A Mi Respect De Dirección De Arte Lo Que Podría Decir Primero Es Que Pero En Realidad Es Para Cualquier Cualquier Este Lugar Que Ocupes Una Que Mucha Pasión Mucha Pasión Mucha Investigación No Quedarse Con Lo Primero Que Uno Ve Este Ver Mucho Mucho Pintor Ver Mucho Mucha Arquitectura Este Ver Mucho Fotógrafo Darse Los Tiempos Para Además Para Investigar Si es Por Ejemplo Películas De Época Hay Que Investigar Mucho Películas De Época Realmente Hacer El Trabajo Lo Más Seriamente Posible A Pesar De Que Quizás Las Condiciones Económicas Dada La Industria Que Tenemos En General Pero En General Eso Ocurre En Cualquier Lugar De Latinoamérica No Sean Las Mejores Pero Tratar De Que Todo Lo Que Uno Hace Sea Lo Mejor Lo Mejor Posible Acompañar Mucho Al Director Acompañarlo Mucho Yo creo Que Perdón Que Te Interrumpa Pero Creo Que Ahí Es Donde Bueno Yo Ahí Me siento Un Roble Honestamente Me parece Que Los Directores Hay que Acompañarlos Y Me parece Que Ese es El Lugar Que Nos Corresponde A Los Directores De Fotografía A Los Directores De Arte A Los Equipos Que Nos Acompañan Bueno No Hablamos De Beatuska Ni De Vea Digamos De Las Patas No Le Cancela Digamos Vestuaristas Maquilladores Bueno Es lo que Yo Decía Un equipo Es una Cantidad De Individualidades Todos Son Importantes Todos Absolutamente Todos Eso hay que tenerlo Muy claro Muy presente Que todos Muy presente Que todos Son importantes Este No sé de que se ríe El tango Pero pone caritas De que se ríe El tango Me gustaría saber De que se reina Seguro A decir Después Lo voy a llamar Pero Realmente Es eso Y sobre todo Mucha pasión Y Y hacerlo Con seriedad Con pasión Y con Nivel profesional Y no Todo Las apuradas Digamos Darse los Tiempos Que uno Necesita Creativos Sé que No siempre Se pueden Por razones Lógicas De producción Pero darse Los tiempos La parte Por lo menos En dirección De arte Una parte Interesante Es la parte En que uno Empieza a investigar Cuando digo Investigar No es necesario Que sea una Película De Época Cuando uno Empieza a investigar Para ir Recorriendo Un camino Para ver Cuál es la Imagen Que uno Desea De esa Película Cuando uno Lee un guión Yo lo leo Con los cinco Sentidos Es decir El olfato El color Yo lo leo Con todo Bueno Para ir Recorriendo Ese camino Con que uno Lee un guión Y llegar A una imagen Es un proceso Divino Y Súper interesante Que es para Disfrutarlo mucho Realmente Y si uno Está acompañado Por un buen Equipo Más todavía Le contesto A Alejandro Que pone Me pregunta Si podría Decirle Qué pienso Con respecto A Cómo Cuando uno Está entrando Por ahí Vos también Puedes contarnos Coca Tu experiencia Cuando uno Se está Decidiendo Encausando En trabajar En esto En este Circo Como dijiste ¿Cuál ¿Cuál sería El camino? Yo en mi caso No tengo dudas De que Yo creo En la tribu Creo en el equipo De siempre Yo en la tribu De compañeros De estudios De profesores A mí Mi maestro Siempre fue Y será Como primer maestro Dani Sotelo Que me dio La oportunidad De pisar el barro Embarrarse Salir al campo Y bueno En ese momento Que era 1991 Cargué faroles Cargué chasis Y se foco Que soy malísima Hasta armé una grúa Lo que sea Como en ese momento Entonces Hoy en un marco Profesional Lo que yo creo Que es ser parte De un equipo No creer Cualquier parte Cualquier Eslabón De esa máquina Sos parte De una gran De un gran motor Creer Confiar en eso Y hacerse Un equipo De trabajo No Absolutamente Absolutamente ¿Y cómo empezaste A trabajar? ¿Por qué empezaste? Yo empecé a trabajar De una manera Muy rara Porque Yo Era la época De la dictadura Era una situación Muy complicada No había trabajo Y yo Me había quedado Sin trabajo En estudio En arquitectura Necesitaba trabajar Y conocía A un director Que no era Muy amigo Era alguien conocido Que empezaba Una película Y yo dije Bueno Yo le voy a pedir Trabajo Pero sin saber De qué iba a trabajar Y le pedí trabajo Y me dijo El escenógrafo Y vestuarista Porque en esa época Se hacía escenografía No existía La dirección de arte En la época En la que yo empecé Mil ocho diez No existía La dirección de arte Se llamaba Escenografía Y todos hacían Escenografía Y vestuario Que yo creía Que era así Y entonces Tuvimos ¿En qué año Empezaste a trabajar En serio? En el ochenta y uno ¿Cuánta? En el ochenta y uno Treinta y nueve años De más grande Sí, porque yo Digamos Llevaba Ocho o diez años De trabajo En arquitectura O sea que yo Para lo que empiece La gente Empecé a los Treinta y dos años Treinta y tres años Yo Muy chiquito Claro Este Y bueno Y Jorge Ferrari A su primer largometraje Que se llamaba La casa de las siete tumbas Con Miguel Ángel Tola Solita Silveira María Rosa Gallo Juan Leirado Que se hacía un bolo Juan Leirado Y bueno Me dijo Mirá El escenógrafo Vestuarista No tiene asistente Bueno Me lo presentó Yo le dije Bueno Mirá Hagamos una cosa Trabajemos Quince o veinte días A prueba Porque yo No sé si voy a saber Hacer el trabajo Es un trabajo Que nunca hice No estudié En la escuela de cine Y bueno Y empecé O sea Que si a los quince días No te sirvo Yo me voy Quince o veinte días Y acá estamos Llegamos al dos mil veinte Y seguí Y seguí 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 Y cada vez Me fascinó más Y me dio Sí un tiempo largo Para trabajar Como asistente Para Este Digamos Conocer bien El trabajo Cinco años Estuve Trabajando como asistente Porque sentía Que necesitaba Empaparme Bien De todo Para poder hacer Un trabajo digno Digamos Al no haber hecho Una carrera De cine Ustedes acá Hugo Te mando un beso Yo también Que vos también Aprendimos Hugo Dice Que ahí nos conocimos Coca Sí Porque Hugo Ahí nos conocimos Hugo hacía cámara Y Lenardi Hacía dirección De fotografía Juan Carlos Lenardi Hacía fotografía Y Huguito Hacía cámara Bueno Yo tuve La suerte De trabajar Como un poco En algunos pasos Nosotros Con Sotel Con Sotelo Primero Eso Armamos Como una tribu De trabajo Yo me acuerdo Que hicimos Bueno Seguramente Familia De esa época Como Ari Rotter Jamardo Marcel Abitman Me podrán corregir Pero hicimos No sé Como decirte 360 videoclips Todos ganábamos 100 Que en ese momento Era 100 Era 1 a 1 Era 100 dólares Era mucha guita Yo me iba En mi casa Era 100 No importa las horas Porque no había horas extras Nada En videoclips Pero todo era videoclips Y siendo eléctrica Decidí buscar A mi primer hijo Que es Lua hoy Porque tiene 22 años Y pude seguir Laburando de eléctrica Dando la teta Ya ahí estaba empezando A hacer mis primeras cosas Como EFE Que eso les digo A todas las mujeres Que siempre Hablamos de este tema Yo tuve dos hijos Caetano y Lua A los dos Les di un año de teta Y nunca dejé el set Nunca dejé el set Así que Se puede Bueno Cuando yo empecé Era una época Más difícil Para las mujeres Y eso Que yo no hacía algo No hablemos De dirección De fotografía Pero de todas maneras Las mujeres Había que ser Vestuarista Maquilladora O modista De filmación Profesión que se ha ido Perdiendo en el tiempo Desgraciadamente Pero era No era fácil Ser mujer En un set No era fácil ¿Vos habías Trabajado con otra De fotografía Coca Mujer Con Paula Grandio ¿Trabajaste? ¿O conmigo Fui la primera mujer Con la que trabajaste Como directora De fotografía Como directora De fotografía Este No Trabajé En una película Italiana Va Franco Italiana Con Agnes Godard Claro En el En el En el 2005 Con la que Me llevé Bárbaro La verdad Una película Muy grande Que el production designer Fue Carlos Conti Nuevo Mundo Se llamó Una película Que fue La verdad Una delicia Hacerla Un servicio de producción Esa fue La primera Coca ¿Por qué te gusta Tanto El mundo italiano? ¿Se corta ¿Qué? ¿Por qué Te gusta Me hiciste acordar Lo que Lo que siempre veo En vos Que sos un amante Del cine italiano ¿Qué es lo que Te enamora Del cine italiano? ¿O estoy confundiendo? Ah, el cine italiano Me enamora Este Me enamoran las historias Me enamoran Lo Digamos Yo pienso En De Sica En Antognoni Cuando estaban Todos juntos En Fellini En Escola En Bertolucci Y realmente Eran geniales Este Uno ve una película De Antognoni Y es súper interesante Y tiene un nivel De modernidad Impresionante ¿Ves el sorpaso? Y es una Una película Maravillosa Este A mí me encantaría Que la gente joven Vea esas películas Porque por ahí La gente joven Ahora no No tiende a ver Películas del pasado Digamos Me parece que Sí, bueno No sé Depende Debe ser cada uno Yo tengo por suerte Una Luame Muchísimo Cine italiano Contesto ahí Porque no No quisiera Que ese tema Digamos Que sé que Digamos ¿Qué significó Ser eléctrica Mujer? Ser eléctrico Ser uno más La verdad que El que no entendió En su momento Que yo era uno más Se perdía De un De La fuerza Que significa Tener un técnico Que Que Lo Que hace Que tu puesta Y tu diseño Como fotógrafo Ahí podrá decir Hugo Que me ha tenido Eléctrica Digamos El que no entendió Alguna vez Que por ser mujer Uno no es Ser uno más Eso significó Ser eléctrica Para mí En los 90 Ser uno más Un eslabón Más del equipo Nunca Hice diferencia O sea Eso Ser uno más En una época Donde De verdad No había camiones Con pala Los H No eran Electrónicos Eran magnéticos Donde los fierros Eran muy pesados Nada Hice capoeira Hice artes marciales Para que En esa época Tener un poquito más Que me ayude Un poco la espalda Igual la espalda La sufrí De hecho Cuando me quebré El metaterso en tres Haciendo capoeira Que fue lo único Que me quebré En 17 años Empecé a trabajar En serio En arquitectura Como liner Como asesora de luz Porque le tenía que dar De comer a mis hijos O quería darles De comer a mis hijos Y me di cuenta Que tenía que abrir El abanico de luz Pero nada En 2001 Cambiaba térmicas Hacía el mantenimiento En milión O sea Cambiaba Claro Cuando yo empecé A trabajar en cine Era impensable eso Pero impensable Era hasta casi impensable Había En ese momento Estaba Margarita Yucid Como No se llama No era dirección de arte Era escenógrafa Estaba Margarita Yucid María Julia Bertotto Este Y no Graciela Galán Que no hacía mucho cine Hacía más teatro Pero En general Eran impensables Este Igual te digo Coca Que Que El tema De Que por lo que están escribiendo Los mensajes Digamos El tema del cuerpo Las mujeres Por supuesto Somos Un animal Muy sabio Con nuestro cuerpo Pero El cuerpo Tanto De No importa el género Sufre Porque Todos sufrimos Al dolor Del peso Y por eso También la tecnología Avanzó Los balacios Son más Los faroles Son más livianos Los camiones Tienen pala Y yo he tenido compañeros Muy cercanos Barones Si quieren ponerles un título Lastimados de la espalda Así que En ese sentido No tenemos por qué Las mujeres Tener Bueno Una directora De fotografía También Es un tema Una directora De fotografía Que fue Medio pionera Es Marina Esteisier También Ella En los 90 No había eléctricas Porque estaba Romina Que era eléctrica De Polka De la tele Yo de cine Digamos O de videos Pero digamos Hoy tenemos Que ser Hoy tenemos Que ser Más Y en realidad Deberíamos Aprender De los más jóvenes Que no No importa El género Qué sé yo Es lo que decía Polka Es tener pasión Tener conciencia Tener responsabilidad Es un trabajo Con mucha Que conlleva A la responsabilidad Por los horarios La cantidad de horas Trabajo De una De una gran intensidad Es un trabajo Muy intenso Las relaciones Son muy intensas Son muchas horas Este Que uno pasa Juntos Con todo el equipo Este Hay un Hay un texto Que yo no lo tengo A mano Y que Por ahí De Kieslovsky Que es muy lindo Que se llama El cansancio Y el cine Búsquenlo Es un texto Muy cortito Donde habla De que Del cine Que no El cine No son Los Este Las 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 Aljombras Rojas Este Los festivales El cine Es levantarse A las 4 de la mañana Meterse en el barro Hasta mitad De la rodilla Pasar frío Nieve De todo De todo Y eso Eso es realmente El cine Lo otro No Es un texto Muy lindo Que se llama Kieslovsky El cansancio En el cine Si lo Si lo pueden conseguir Es muy cortito Pero es muy bello Este Bueno De solo el amor Hablamos poquito Pero Creo que Nos Nos llevó Para otros lados Otros recuerdos Es una peli Para Para Les cuento Que le hicimos Con la mini Alexa Los S4 Es mi primer peli Con la que yo Empecé a usar Las luces Inteligentes Los sky panel Y Los colores Digamos No es que Empecé a usar color Sino que pude No hacerle Comprar A producción Una cantidad De gelatinas Que después No era O sea El beneficio De las De las nuevas Tecnologías Yo creo que 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 está muy bueno Nos hace bien A todos Las cámaras De cine digital Las luces Cada vez más Inteligentes Más livianas Con menos consumo Igual que en la arquitectura Digamos Ya no existe Hacer obras Con consumos De De energía Caliente Hay un mundo Estamos acá Todos nosotros Encuarentados En pandemia Que de eso No hablamos Coqui Que dijimos Que íbamos a hablar Sí ¿Cómo será? En lo personal Lo único que digo Que como Que lo siento Como Un momento Muy 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 difícil Y Pero Que a la vez Muy difícil Y creo que va a ser Difícil Para poder Volver a filmar Pero Hasta que no Aparezca algo Porque Es difícil Es difícil Se tienen Que cumplir Unos protocolos Que son Complicados Digamos Inclusive Económica Pero lo vamos a lograr Logramos cosas tan difíciles Que esto también Lo vamos a poder superar No, lo vamos a lograr Seguro Hay que aprender Hay que aprender Exacto Es como Un Un aprendizaje Nuevamente Porque En En Francia Y en España Ya empezaron a filmar A terminar Este Películas O series Que estaban comenzadas Sí, sí Es No 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 proyectos nuevos Sino Cosas que ya estaban comenzadas Ya empezaron a A A filmar Acá Bueno No está Entero ¿Qué tenés ganas de Yo creo que No sé si Cris Debe estar Ya A lo mejor se durmió Ya está Ya Cris Cris hizo un trabajo Alucinante Toda la semana De Lograr que Coca Y Sol Seamos Sobre todo Coca No soy Milenio Yo no soy Milenial Ya se lo dije Este No me acuerdo Si teníamos Algo más Que teníamos Ganas Así de No Bueno Hablamos Esto de En solo el amor ¿Cómo se siente Cuando un equipo Está ensamblado Que Está bueno Sí Una cosa Que yo Sí Una cosa Que quería decir Muy chiquita Es que En 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 los Últimos Años El director De arte Está siendo Un poco Invisibilizado Y en este Sentido Cuando se hace Una crítica De una Película No importa Si sea Buena o Mala Se hace Un comentario Sobre una Película Generalmente Obviamente Se habla Del director De los actores Del director De fotografía Y todo queda ahí Después El director De arte La vestuarista Parece que No existen Es que Las cosas Ya vienen Hechas Coca Así No No Es notable Yo creo Que Es Es algo Que tenemos Que tratar De que se Visibilice Más El trabajo Que es Este De dirección De arte De escenógrafo O como nos guste Llamarlo Que es un trabajo Que hay veces Que la gente Piensa Que las cosas Estaban así Y que no hay Todo un proceso Creativo Muy largo Ya sea Porque Hay un presupuesto Muy chico Y uno tiene que Ingeniárselas Para ver Cómo hace Algo Interesante O ya sea Porque Hay una Película Grande Y el Proceso Es más Largo Pero hay un Poquito De Vince Y Vince Este No se visibiliza Mucho El director De arte Cuando se habla De una Película Y no me Parece Que Y de la Vestuarista Tampoco Y no me Parece Justo Realmente Como director De fotografía Te aseguro Que cualquiera De las áreas Que estás Nombrando Digamos Makeup O vestuario Es Absolutamente Va todo De la mano A que uno Como Para arte También Porque digamos Yo siempre Tengo reuniones Con las Vestuaristas Para ver Qué paleta De colores Este Decidimos Usar Y para Hablar De los Personajes O sea Que digamos Hay una Intercomunicación Entre todo El equipo Digamos No es que Que uno Decide Hacer algo Y se lo Tira a la Vestuarista No Hay una Charla con la Vestuarista Por los Colores Por los Fondos Porque por ahí Tenés ganas Que el Personaje Se funda En el Fondo Y tenga El mismo Color O tenés Ganas De que Contraste Absolutamente Depende De la Historia Y de De la Estética Que se Use Bueno Y eso Está un poco Invisibilizado Bueno A trabajar Para que se Visibilice Exactamente Más Visible Exactamente Así que Bueno Este Les mando Un abrazo Virtual A todos Uno enorme Para Gonzol Gracias Me encantaría Me encantaría Que no pase Tanto Tiempo En que Nos Podamos Abrazar Todos De nuevo Y nos Encontremos En un set Como Como sea Vestidos Vestidos de astronautas O no Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vestidos de astronautas Como sea Pero Pero que nos Encontremos Nuevamente En un set Así será Bueno Gracias a todos Por estar ahí Gracias a todos Por estar ahí Por escucharnos Y a todos Los que nos Y a Cristian Cotet Que nos Para mí Particularmente Con Cris Les cuento Que Cris Fue mi jefe De eléctrico Y gas Muchos años Del cual Aprendí muchísimo Y bueno Ahora como somos Andamos por rutas Paralelas Solo Nos compartimos A nuestros Queridos Nuestros Equipos Soñados Pero Para mí Fue una semana Muy Muy Me reí mucho Y me gustó mucho Encontrarme con Cristian También por este Que la vida Me encuentre Por este Canal Y bueno Con Coca Es un placer Siempre Soy una Una privilegiada Poder trabajar El tango Se baila De a dos O sea Nos gusta Trabajar Juntas Es muy Raro Que a vos Te guste Trabajar Conmigo Y a mí No me Gusta Trabajar Con vos O viceversa Es decir Hay algo Digamos Hay una Empatía Que Surgió Desde que Nos empezamos A conocer Y después Además Fuimos como Ajustando Por una cosa Que no No contaste Que siempre Que me llamás Para cuando Hacés color En las películas Ah bueno De eso no hablamos Podemos hablar De eso no hablamos No No sé Creo que nadie Nos va a echar Se van a ir durmiendo Bueno Contalo vos Coqui No Este Cuando Terminamos Una película Y solo Empieza A hacer El color Generalmente Yo estoy Es decir Ella me invita A que vaya Por supuesto A participar Y Me parece Que es bárbaro Eso Porque Es decir Estamos Por supuesto Con la directora O el director Pero evaluando O haciendo Un trabajo Que generalmente No 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 se los convoca A los directores De arte Para que den Su opinión Respecto Al color A A cómo Se dosifica Sí Bueno No 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 Quizás Quizás Solo pueda Contar De manera Mucho más Técnica Que yo No quizás Seguro Sí Yo la verdad Que me pasó Con Con los años Todo va pasando Con la experiencia Creo un poco Va a algunos A mí personalmente Calculo que otras Personas Se nutren De Con otros valores Y no tiene que ver Absolutamente Con las horas de vuelo A mí me pasó Con Marina Y Paola En su momento Creo que O con Chris O con Chris Nigro Digamos Que para mí Muy importante O sea En general Un estándar De una Pos de color De las películas Que tengo La suerte De haber hecho Y hacer Supongamos Supongamos Que son Diez días Entre Bueno La primera película Que hice Fue con Su biela Y fue en 35 milímetros Pero después Ya todo fue Red Mundo digital Alexa Sony Entonces Siempre La pos de color Se divide Como en una Cantidad de días De trabajo Con el colorista La mesa de color Donde uno Vuelve A Tirar Todos los parámetros Y el concepto Del alma De esa película Y para mí Es muy importante Que los primeros Tres días Me visite El director De arte Porque Porque Creo que Si hicimos Un trabajo En equipo Hasta ese momento Todos sabemos Que en la mesa De color Uno puede Simplemente Hacer Un viraje Absoluto Del trabajo O sea A nivel Color Textura Contraste Saturación Entonces Digo Que mejor Que sentarme Con coca Y analizar Esos primeros Tres días Donde uno Yo en general Divido el trabajo De pos de color Bastante parecido Es Es La formulita Que a mí me sirve Cada uno Lo hará A su manera Como que Los primeros Tres días De esos diez Yo trato De ver La estructura La columna Vertebral Del trabajo Agarro Las escenas Principales O las más Dramáticas En todo sentido No importa Si es Media o no Y ensamblo El contraste El color Establecemos Ese código De transcodificación De información De información De un formato A otro Y me parece Genial Y un aporte Muy lindo Y se los recomiendo Si no lo hacen Ese trabajo En conjunto Después de esos Tres días Viene una parte De proceso De pegado Y de continuidad Llamémoslo De color Donde en realidad Conviene mucho más El silencio Y intervenir Lo menos posible Hasta el mismo Director de fotografía Para que el colorista Pueda laburar Las ventanas Las máscaras Mejorar Lo que no pudimos Hacer en el set Pero esos primeros Tres días Son donde El director de arte Siempre tiene Más oficio Más Es más refinado A la hora De mirar el color Porque para mí El director de arte Es un Es Tiene esa mirada Refinada En cuanto a A ese A esa A esa terminación Y yo lo agradezco Y por eso Lo sumo Le agradezco a Coca Que ha venido A nuestras películas Después es un embole Que venga mucho más Porque si uno avanza Y viene uno Y te Ay no Que no sé Que te propone otra cosa Es un quilombo Porque te termina el tiempo Pero me parece Que los primeros Tres días Es muy importante La mirada Del director de arte En esa En ese Cronograma De trabajo Hay un montón De cosas que dicen Bueno Va por ahí Y la verdad Que con Coca Coca me sorprendió Porque me contó Que cuando fuimos A non-stop Cuando hicimos El color De las grietas De Jara Era como Para Coca Era como Un universo nuevo Y para mí Era como Qué bueno Que lo estemos viviendo Porque vale la pena No y el hilo rojo También Empezamos con el hilo rojo El hilo rojo Fue en Cine Color En Cine Color Exactamente Ahí empezamos Así que bueno Bueno Abrazo virtual En general En la estética Ah Te preguntan Si vos Opinas En los Créditos En el El diseño En la estética De los créditos De los créditos No De los créditos No, no Yo no participo Y No, no A ver Antes Alguien te preguntaba Si el arte Y el maquillaje Sí Si se trabaja En conjunto Yo creo que sí Que ya Sococa Absolutamente No Absolutamente Se trabaja Con maquillaje Este Sí Totalmente Con maquillaje Con Este Con 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 el Este El peruquero Que por supuesto Todos Digamos Hay un Una Unas charlas Previas Con la vestuarista Que es la que Es la que va a estar Directamente Con el actor Y el maquillaje Y el Pero se trabaja Y se tiran Es decir Hacemos intercambio De opiniones Del look Con la vestuarista Con la maquilladora Y después Bueno Ellas siguen Pero sí Se trabaja Trabajamos todos Con todos Es así Es imposible Si no Así es Bueno Hay alguna Otra pregunta No No Porque la otra Era en que En que otros rubros Pensás que es importante La intervención De la mirada Del director de arte Y creo que lo acabas De contestar Esto Como todo es un universo En cuanto a los pelos Make up Vestuario Exacto Efectos especiales Efectos especiales Que no lo habíamos nombrado Bueno Coqui Gracias Bueno Gracias a vos Bomba Gracias a todos Los que estuvieran ahí Todos Todas y todes Abrazo Y hablamos Como vean Astronauta Filmando Un videoclip Sí Exactamente Sí Sería muy bueno Va a ser así Bueno Gracias Gracias Cris Gracias ADF Gracias Cris Por la paciencia Que me has tenido Y Gracias a todos De verdad Y todo Y todo Te quiero Chao Yo también te quiero Cuando estamos juntas De nuevo Apago Pronto Vale Gracias